Música Eras de una vez que vivía una pareja joven en una tierra muy muy lejana. Ellos no tenían hijos, pero tenían el gran deseo de poder tener una niña. Después de un corto periodo de tiempo, la joven mujer estaba esperando un bebé. Un día, cuando ella miraba por la ventana, vio un hermoso jardín de lechugas en la casa de al lado. A partir de ese momento, no podía pensar en ninguna otra cosa más que en poder comerse una de esas lechugas. Voy a morir si no puedo comer esas lechugas. La señorita perdió el apetito y también perdió una enorme cantidad de peso. Hasta que un día, finalmente su marido se preocupó tanto por ella que le prometió a su esposa que le traería un montón de lechugas. No te preocupes, mi amor. Voy a ir a conseguirte lechugas. Pero ¿sabes qué? Es muy peligroso. La casa de al lado pertenecía a una poderosa bruja. Y el jardín estaba rodeado por grandes paredes que nadie se atrevía a atravesar. El marido, con todas sus fuerzas, subió a la pared, entró en el jardín y recogió un puñado de lechugas. Su esposa comió las lechugas con gran placer y se sintió un poco mejor. Pero, por desgracia, un puñado no era suficiente para ella. Al día siguiente, su marido entró de nuevo en el jardín. Pero esta vez, la bruja estaba esperándolo. ¿Cómo se atreve a entrar en mi jardín y robar mi lechuga? Mi mujer está embarazada y ansía comer su lechuga. Podría haber pedido mi permiso, ¿sabe? Todos le tenemos mucho miedo. Yo no pensé que me lo permitiría. Perdóname. ¿Perdonarte? ¡Vas a ser castigado por esto! Si mi esposa no puede comer lechuga, se va a enfermar y no será capaz de dar a luz. Entonces, ¿qué tal si hacemos un trato? Te puedes llevar la cantidad de lechugas que gustes, pero bajo una condición. Tan pronto como nazca su bebé, me lo darán a mí. A causa del miedo, el marido inmediatamente aceptó el trato. Al cabo de unos meses, nació el bebé. Y un poco después, la bruja vino y se llevó al bebé. Ella le puso el nombre de Rapunzel, debido a que ese era el nombre del tipo de lechuga que la madre del bebé ansiaba. La bruja le dio un gran cuidado a la niña. Cuando Rapunzel cumplió 16 años, se convirtió en una joven muy hermosa. La bruja la puso en una torre alta en medio del bosque. Sin embargo, esta torre no tenía una escalera. Solo había una pequeña ventana en la parte superior. La bruja nunca le había cortado el cabello rubio a la hermosa chica. Cuando vino a visitarla, ella gritó para llamarla desde abajo. Rapunzel. Rapunzel. Deja que tu cabello dorado caiga hacia abajo. Soy tu madre, cariño. Rapunzel dejó que su largo cabello dorado trenzado cayera a través de la pequeña ventana. Y con la ayuda del cabello de Rapunzel, la bruja subió a la parte superior de la torre. Esto se prolongó durante muchos años. Un día, un príncipe entró en el bosque para cazar y escuchó una preciosa voz cantando desde lejos del bosque. La, 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 la. ¡Qué maravillosa voz! Pensó y montó su caballo dirigiéndose hacia el hermoso sonido. Al llegar a la torre donde vivía Rapunzel, miró a la izquierda y luego a la derecha. Pero no vio escaleras o ninguna otra cosa con que poder subir la torre Hipnotizado por la belleza de la voz El príncipe llegó a la torre día tras día Pero no podía encontrar la manera de cómo subir Una noche, una vez más Mientras se acercaba a la torre, se dio cuenta de que la bruja estaba esperando abajo Rapunzel Rapunzel Deja que tu cabello dorado caiga hacia abajo Soy tu madre, cariño Rapunzel dejó que su largo cabello dorado trenzado cayera a través de la pequeña ventana Y con la ayuda del cabello de Rapunzel, la bruja subió a la parte superior de la torre Al día siguiente, justo después del atardecer, el príncipe fue a la torre, cambiando su voz Rapunzel Rapunzel Deja que tu cabello dorado caiga hacia abajo Soy tu madre, cariño A primera instancia, el ver por primera vez en su vida a otra persona que no fuera su madre Le dio un poco de miedo a Rapunzel Tú no eres mi madre, ¿por qué has venido? No hay ninguna razón por la que debas tener miedo Te escuché cantar y me enamoré de tu voz Solo quería ver a quién le pertenecía esta voz A Rapunzel realmente le gustó lo que dijo el príncipe y no tuvo más miedo Durante un tiempo, todo fluyó sin problemas Y la bruja no se dio cuenta de nada Finalmente, un día el príncipe le pidió a Rapunzel casarse con él ¿Quieres casarte conmigo? Rapunzel felizmente aceptó la propuesta de este apuesto, príncipe Pero Rapunzel no tenía ninguna manera de bajar por esa torre De repente, tuvo una idea brillante El príncipe comenzó a llevarle un pedazo de tela cada vez que visitaba la torre Rapunzel empezó a atar estas piezas juntas para hacer una cuerda Sin embargo, un día, Rapunzel cometió un gran error Y accidentalmente, se le salió un comentario de su boca Madre, el príncipe sube por mi cabello más rápido que tú lo haces ¿Qué, príncipe? ¿Qué, príncipe? En ese momento, la bruja se dio cuenta de que había algo sospechoso y comenzó a gritarle ¿Cómo pudiste traicionarme? Yo solo estaba tratando de protegerte del mal de este mundo Al no ser capaz de sostener su rabia La bruja repentinamente cortó la hermosa cabellera dorada de Rapunzel Y luego, la envió a un desierto muy, muy lejos Esa noche, la bruja se quedó en la torre y esperó a que el príncipe llegara Un corto tiempo más tarde, escuchó al príncipe desde abajo Rapunzel, Rapunzel, suelta tu cabello dorado hacia abajo Soy yo, el príncipe La bruja dejó caer el cabello que le había cortado a Rapunzel Desapercibido de lo que él esperaba, el príncipe comenzó a subir Cuando él se subió, al ver a la bruja en vez de Rapunzel Se imaginó que algo muy malo había sucedido Cuando la bruja empezó a impulsarse contra él El príncipe se tambaleó hacia atrás y cayó de la torre Gracias a los arbustos abajo, pudo mantenerse con vida Pero debido a las espinas que le punzaron sus ojos, no pudo ver más El ciego príncipe siguió caminando por el bosque en busca de Rapunzel Con lágrimas en sus ojos Se alimentaba a sí mismo con las plantas y frutos silvestres que encontraba en el bosque Caminó tan lejos que por fin llegó al desierto donde vivía Rapunzel Y de repente sucedió algo inesperado Escuchó el canto de una voz dulce y reconoció a la dueña de esa voz de inmediato Esta es la voz de Rapunzel Empezó a caminar hacia la hermosa voz al mismo tiempo que estaba gritando Rapunzel 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 también reconoció la voz del príncipe ¡Mi príncipe! Empezó a correr hacia él Finalmente se habían encontrado el uno al otro Al verlo, Rapunzel abrazó a su príncipe y derramó lágrimas de alegría Las lágrimas de Rapunzel mojaron los ojos del príncipe y de repente ocurrió un milagro Y los ojos del príncipe se abrieron Empezó a ver otra vez Al ver esto, Rapunzel estaba tan feliz Juntos se fueron al reino del príncipe donde la gente los recibió con alegría Y vivieron felices para siempre